Bien, hoy vamos a corregir ejemplos de Ikigai. Recordemos que el Ikigai es aquello a lo que estoy destinado, mi idea de negocio sería. En un círculo está lo que amo, en el otro círculo está lo que el mundo necesita, en otro círculo está lo que me pueden pagar y en otro círculo está en lo que soy buena. Respondiendo a todo esto nos va a dar nuestro Ikigai. Tiene que ver, hoy hemos rellenado todos los cuadrantes, tiene que ver con mi misión, mi vocación, mi profesión y mi pasión. Vamos a ver vuestros ejemplos y vamos a corregirlos. Entre nosotras nos vamos a ayudar a dar más ideas de lo que puede salir aquí con las mismas cosas. Es decir, en lugar de un resultado vamos a aportar cada una todos los resultados que podamos para mejorar el Ikigai de otra. Y no os preocupéis que vuestros proyectos no van a ser grabados para que nadie se pueda inspirar en ellos. Bien, ya tenemos un ejemplo completo de Irene. Se llama nutrición. ¿Qué necesita el mundo? Saber comer y o comer mejor. ¿Qué podrían pagarle? Asesorías de nutrición, dietas especializadas, clases de nutrición y colaboraciones en redes sociales. ¿Y en qué es buena? En nutricionismo y seguimiento de la persona para conseguir los objetivos. Es decir, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué es la nutrición? ¿Qué es la nutrición? ¿Qué es la nutrición? Bien, pues en este caso Irene nos ha dado permiso y el Ikigai, que no nos cabe aquí, lo hemos anotado aquí. ¿Qué tenemos? Nutricionista, profesora de nutrición, dietética e influencer, siempre en el ámbito de la nutrición. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Qué podríamos hacer con esta idea de negocio? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de Ikigai. ¿Qué hemos hecho en este caso? Lo que se le da bien y ha estudiado es turismo. ¿Qué necesita el mundo? Marketing, idiomas, viajes. ¿Por qué me pueden pagar? Pues, o sea, ¿dónde me pueden pagar para realizar todo esto? En hoteles, en agencias de viajes, restauración, azafatas de eventos, avión, etc. ¿Y qué es lo que se me da mejor? Comunicación y viajes. Y entre todas hemos visto que el Ikigai, el resultado entre la misión, la profesión, la vocación y la pasión es, pues, azafata, recepcionista de hotel, comercial de viajes, jefas de restauración y marketing. Bien, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Se nos ocurre algo más? Vale, aquí tenemos otro Ikigai. Deportes, es lo que le apasiona. Ejercicio, relajación, meditación, lo que el mundo necesita. ¿Por qué le pueden pagar? Profesora, educación física, ya sea en colegio, instituto. Ciencias del deporte, entrenadora personal, monitora de gimnasio o de clases dirigidas y fisioterapia. ¿En qué es buena? En entrenamiento, tonificación, pérdida de peso, relajación y masajes fisioterapéuticos. Y en el Ikigai hemos llegado a profesora de educación física, ya hemos dicho que podría ser de primaria, secundaria. Ciencias del deporte, media, es decir, en diferentes medios, radio, televisión, redes sociales, etc. Entrenadora personal, monitora de gimnasio o de clases dirigidas, fisioterapeuta, control y manipulación de las energías. Esto es una corriente muy importante e innovadora, con lo cual esto tiene un plus. Y el masaje terapéutico, que mucha gente lo necesita. ¿Por qué decimos que esto tiene un plus? El control y manipulación de las energías. Porque es innovación, es decir, no hay mucha gente que se dedique a eso. Y ahí podemos tener un nicho de mercado.